Los seguidores de los Cholos pendientes en este momento juegan en Brasil. Elías Aguad con la información deportiva, Elías. Así es compañeros, ¿cómo están? Buenas tardes. Partido en pleno desarrollo entre el Corinthians y los Cholescuincles. Partido de vuelta por la fase de grupos de la Copa Libertadores. El juego está empatado 0 a 0. Mientras tanto, Toluca ya vio acción. Enfrentó al Barcelona Sporting Club. Esto en tierras ecuatorianas. Encuentro que terminó sin anotaciones. 0 a 0. Toluca perdonó a los ecuatorianos. El punto deja a los Diablos Rojos con 5 unidades. Segundo en el grupo 1. Barcelona en el fondo con 3 puntos. Mañana Nacional que tiene 7. Enfrenta al Boca Juniors con 3. Y sigue la acción de los octavos de final de la Champions League. El Bayern Múnich recibió al Arsenal. Le ganó el cuadro inglés 2 a 0. Se calentaban los ánimos después de este gol. Peleando por la bola. Arsenal necesitaba un gol más. El Bayern pasa de suerte porque marcó 3 de visita. Global 3 a 3 que deja a los alemanes en la siguiente ronda. La sorpresa del día la protagonizó el Maga de España. El que remontó la desventaja que tenía de un gol contra el FC Porto. Le gana 2 a 0 con tantos de disco al 43. Después de este cabezazo de Roque Santa Cruz. Global 2 a 1 que deja al equipo español en los cuartos de final. Por supuesto la gente que se quería volver loca porque su equipo está en la siguiente ronda. Donde siguen los cambios y las contrataciones en la NFL. Los Chargers se mantienen igual sin firmar a nadie de impacto. Hoy se anunció la firma de 3 jugadores ofensivos. El ex Águila, el tackle, Keane Dunlap. El ex Púfalo, guardia, Char. Y el ex vaquero, el ala cerrada, John Phillips. Mientras que los Broncos van con todo. Ayer se llevaron a Luis Vázquez de San Diego. Hoy llegaron a un acuerdo por dos temporadas con el ex receptor abierto de los Patriotas. Wes Walker, también es cargador. La otra contratación de renombre de hoy fue la contratación de Reggie Butch por parte de los Leones. El sandiguino firmó por cuatro años con Detroit. Dejando atrás a su equipo los delfines de Miami. Arrancó la lucha por el título de la conferencia de la montaña. En el baloncesto de la NCAA, los rebeldes de la Universidad de La Vega derrotaron a los Falcons de la Fuerza Aérea por 72 a 56. Anthony Bennett, 23 puntos. A las 9 de la noche de hoy, los Aztecas van contra Boys State. Terminamos con esta jugada en la NBA, Brooke López de los Nets de Brooklyn con la clavadota en la victoria de ayer 108-98 sobre los Hornets. Por tu atención, gracias. Esto es uno de los deportes, seguimos con más.